Música Aquí lo que se sugiere con todo esto es que los ricos no pagan impuestos y como no pagan impuestos hay que pegarles un hachazo fiscal en la cocorota, en todas reglas Claro, se empieza por una mentira, decir que las personas que ganan más dinero, que tienen mayor patrimonio no pagan impuestos es una completa falacia Lo que aquí se está planteando fundamentalmente es un impuesto que es contraproducente, que además es doble tributación porque además hay otros muchos impuestos sobre el patrimonio, sobre los ahorros, sobre las plusvalías, el IBI, etcétera, etcétera, etcétera Y finalmente, la razón por la que este impuesto está eliminado en la inmensa mayoría, no solamente la inmensa mayoría, sino todos los países de nuestro entorno es porque genera muchísimas más salidas de capital que los supuestos beneficios recaudatorios que pretenden conseguir Lo que está intentando hacer en cualquier caso, el gobierno es algo mucho peor Es decir, ha lanzado este globo sonda del impuesto a los ricos, para que todos hablemos del impuesto a los ricos en el día en el que hace tres cosas Primero, lanza el presupuesto más despilfarrador de la historia El cuarto año en el que el presupuesto que se va a presentar va a estar sin ningún tipo de control fiscal Segundo, en el año en el que más ha habido récord de ingresos fiscales La deuda pública se ha disparado precisamente por ese descontrol Y tercero, vuelve para disfrazar que ayer mismo el gobierno y sus socios votaron en contra de bajar el IVA del gas y de la electricidad hasta final del invierno Es el típico globo sonda, como pasó con lo de la corbata, en el que utilizan algo que, por supuesto, podemos debatir lo negativo que es Para disfrazar otro plantel y otro montón de cosas que son profundamente negativas y que están ocurriendo hoy contra todos los ciudadanos Daniel, tú has dicho una cosa que es muy importante, claro En España tampoco hay tantos ricos como para que dejen, a partir de un impuesto excepcional como este, dejen un dinero considerable en las arcas públicas Es probable, además, que muchos de esos que ya están pagando sus impuestos en España terminen abandonando Es decir, ya no aguantamos más y se vayan a Portugal sin ir más lejos Y eso lo van a hacer, probablemente Claro, porque es que el gobierno parece que es que piensa en España como si fuese una isla en el mundo Tenemos al lado de nuestro país Portugal, y no solamente Portugal, sino que tenemos 16, 17 países con una fiscalidad mucho más atractiva que la española En la que inmediatamente se puede ir cualquiera Pero no solamente es una cuestión de irse, es que tenemos que recordar que un impuesto, porque afecte a aparentemente poca gente Los ricos o lo que sea, no deja de ser injusto y no deja de ser contraproducente O sea, el gran problema de esto es que lo intentemos debatir desde un punto de vista puramente económico Que también, es que hay que debatirlo desde un punto de vista moral El robo es injustificado, tengas 10 euros o 10 millones de euros Este además es un impuesto más ideológico que recaudatorio A tenor de las personas que podrían, en fin, verse afectadas por el mismo, ¿no? Hombre, vamos, recaudatorio no es nada, piénsalo Este gobierno, simplemente en el aumento de gasto corriente En todos los despilfarros que lleva a cabo con los distintos ministerios Gasta mucho más de lo que se recaudaría por este impuesto Pero es que ese no es el objetivo El objetivo de estos señores no es que vaya a recaudar para reducir el déficit Este gobierno va a dejar el mayor déficit estructural de la Unión Europea 50.000 millones anuales, crezcamos o no, en un entorno en el que tiene ingresos récord Y en el que ha recaudado más de 20.000 millones de euros adicionales Por negarse a deflactar los impuestos a la inflación Es decir, nos está cobrando muchísimos más impuestos a todos A los pobres, a los de la clase media, a los ricos, a absolutamente todos Y además viene con este subterfugio Y me gustaría repetir que es un globo sonda para esconder Otros problemas mucho más graves Entre otros, la decisión de negarse de nuevo A reducir el IVA del gas y la electricidad hasta final de invierno Y algo más importante e interesante Justo es la réplica de este gobierno A unas medidas que toman comunidades como Andalucía o Murcia De deflactar precisamente el IRPF Con el fin de que los ciudadanos de esas comunidades Puedan ganar el poder adquisitivo Que están perdiendo en función del alza de los precios Y eso no lo hace el gobierno a pesar de que se lo están pidiendo Hágalo usted a nivel general Y sin embargo hay comunidades que en virtud de su autonomía fiscal Pues toman esa medida para que el tramo autonómico de la renta Pueda valerse para que los ciudadanos ganen un poquito de poder adquisitivo Efectivamente, porque ese es el tema Es que lo que no está el gobierno diciendo Es que lo que está haciendo es una doble imposición a los ciudadanos Está empobreciendo a los ciudadanos con la inflación Que es la más elevada de los países de nuestro entorno Y a la vez cobrándoles muchísimos más impuestos Mientras la gente, los ciudadanos, las familias, las empresas Los pensionistas están sufriendo una situación muy negativa Y es interesante además Que se lanza este globo sonda para tapar que El hecho de que no solamente son las comunidades autónomas del PP Que están llevando a cabo esa deflactación de impuestos Y recordemos, deflactar impuestos no es bajarlos Pero no deflactarlos si es subirlos Es que Extremadura y País Vasco también lo hacen Es un clamor nacional Porque es que deflactar los impuestos No debería ser un debate Debería hacerse automáticamente ¿Y por qué el gobierno de Sánchez se niega? ¿Pone pie en parea este asunto? Bueno, ya a la fuerza órgana Ha decidido bajar menos mal Después de pedírselo meses y meses el Partido Popular Ha decidido bajar el IVA del gas, por ejemplo Del 21 al 5% Pero lo de deflactar el IRPF Se niega automáticamente, sistemáticamente ¿Por qué se niega? Por una sencilla razón Porque es una máquina de recaudar Tanto que para que te hagas una idea Y todos los que nos están viendo Dicen, no hombre, este gobierno ha bajado el IVA del gas Ha bajado el IVA de la electricidad Después de bajar el IVA de la electricidad Va a recaudar más de la tarifa en impuestos De lo que recaudó el año pasado La cadena de impuestos encadenados Que hay en la tarifa, en el petróleo En la comida, etcétera, etcétera Cuando sube el precio de una de las partes de la cadena Los impuestos suben mucho más Si tenemos un producto que cuesta 60 euros Y paga 12 euros de impuestos Y ese precio de ese producto sube a 72 Los impuestos suben a más de 14 Entonces se van encadenando Y claro, por eso El gobierno se vanagloria De récord de recaudación Pero fijaos Récord de recaudación Haciéndole a todo el mundo Mucho más pobre Y cobrándole muchos más impuestos A los ciudadanos Ojo Y a la vez Dejando el mayor déficit estructural De la historia Por lo tanto Cuando se acabe el efecto placebo De esa recaudación récord El agujero fiscal Con el que se va a encontrar Probablemente otra administración Va a ser muy complicado Y hemos visto además una cosa sorprendente El mismo día en que las ministras y ministros del gobierno Se lanzan a condenar Criticar a Juanma Moreno Por suprimir el impuesto de patrimonio Con el que Andalucía recaudaba Creo unos 92 millones de euros Al año Y diciendo que eso Iba a deteriorar los servicios públicos Los servicios asistenciales La sanidad La educación Ese mismo día Condena a Juanma Moreno Por esos 92 millones de euros Y el señor Sánchez va y le regala 135 millones Al señor Bill Gates Y a su fundación La cuarta fortuna más importante del mundo O sea Al cuarto más rico del mundo Le da 135 millones De nuestros impuestos El señor Sánchez Y eso no deteriora también En los servicios públicos Esos 135 millones Que se van de España Eso no En fin No molestan A la sanidad Ni a la educación Porque es una Abonación No, no, no Lo he dicho de broma Daniel Lo he dicho de broma Ah, bueno Es que una vez Escuché a alguien decir Que era más barato Ir en Falcon Que en avión comercial Vale, vale No, no, no Vamos a ver Pero si es que da igual Es que la estupidez De que reducir Eliminar el impuesto Impuesto de patrimonio Ponen en peligro Los servicios públicos Ninguno de estos señores Cuando eliminó El impuesto de patrimonio El presidente Rodríguez Zapatero Dijo eso Estas mismas personas Es que estamos Es que no No hay que romperse la cabeza Es que Exministros Que ahora Claman Contra la eliminación Del impuesto de patrimonio En el año 2007 Decían Y además Con razón Por otro lado Para una vez Que tenían razón Hay que dársela Que eliminar El impuesto de patrimonio Era muchísimo mejor Precisamente Para mantener Y fortalecer Los servicios públicos Porque se atraía Más inversión Se atraía más capital Y era Y lo poco Que se recaudaba Se recaudaba Mucho más En otras áreas Pero eso además Se ha demostrado En toda Europa Se pasan todo el día Diciendo Que En Europa Esto La media de Europa No se quede Europa Por aquí Con Europa Solo les gusta Compararse con Europa Para gastar Y para intervenir Pero cuando Pero porque no hacen Como en toda Europa El impuesto de patrimonio No existe En ninguno de esos países Ojo Y en aquellos Que todavía existe Es completamente residual Es menos de La quinta parte De lo que se cobra En Cataluña Noruega y Suiza Nada más Solamente Noruega y Suiza El resto de Europa No existe Ojo Pero es que Es importante también Porque claro Dicen Miren los suizos Cobran impuesto de patrimonio Oiga El impuesto de patrimonio En Suiza Es un 0,1% Sobre la cantidad Neta En España Las comunidades Que lo tienen Va entre un 2,5% Al 3% Y además Se aumenta Con un recargo Porque me apetece Así es Gracias por ver este vídeo Suscríbete a mi canal Deja tus comentarios Dale un like Y continúa Defendiendo la libertad Muchísimas gracias Gracias por ver este vídeo Gracias por ver este vídeo